... Se han quedado sin fiestas patronales y en compensación el alcalde ha regalado un jamón a cada vecino. La Mudarra, un pequeño pueblo de Valladolid, gasta los 9.500 euros previstos para los festejos... ...en este detalle a sus 158 empatronados. Hay familias que a la marina, porque ya te digo, hay familias que se tocan cincos y jamones. Y cincos y jamones estamos hablando que se están comiendo 30 kilos de jamón. No se comen en un día. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya saben, este verano no se pueden celebrar fiestas en ningún municipio de la comunidad por el coronavirus. Y algunos alcaldes, en lugar de ahorrar, prefieren tener este tipo de gestos con sus vecinos. Y eso que no estamos en campaña electoral como en Galicia y País Vasco. Acaba de concluir los actos de campaña en ambas comunidades y a Feijó y a Urcullu se les ve tranquilos de cara a este domingo. Las encuestas les dan mayoría, aunque en ambas comunidades los contagios por COVID-19 están haciendo mella en algunos municipios. A los que no les ha pasado factura el confinamiento parece que son a los 12.000 estudiantes de la EBAU, la prueba de acceso a la universidad. Lo han aprobado un 94% y la nota media es un 7,38% en Castilla y León. Ha sido una prueba más flexible y a la carta. Esto nos decían hoy dos alumnas que están entre las mejores notas de la comunidad. Yo iba con las esperanzas de tener una nota alta al querer hacer medicina, pero claro, en ningún momento me esperé esta nota tan alta. Han sido dos cursos duros, pero ha merecido la pena. Condenado a dos años de prisión, un monitor por realizar tocamientos hace dos años a una menor en un campamento de verano cercano a Salamanca. Paco Gómez no podrá trabajar durante cinco años en ningún lugar en el que esté en contacto con menores. Es una de las medidas impuestas por esta sentencia. Cinco años sin ningún tipo de trabajo relacionado con el cuidado de los menores después de considerar probados esos abusos en un campamento de verano hace justo dos años en esta localidad salmantina de Doñinos, a pocos kilómetros. El fin de semana se presenta con temperaturas muy altas, especialmente en el centro y en el sur de la comunidad. El termómetro puede llegar hasta los 36 grados en Zamora. No se descartan algunas tormentas a última hora de la tarde. Hoy han salido las notas de la EBAU, con una media ligeramente peor que el año pasado. Con la calificación sabida ahora, los estudiantes se centran en entrar en la carrera en la que sueñan. El doble grado de física y matemáticas o la biotecnología son las que, al menos el año pasado, tenían una nota de corte más exigente. Pasará a la historia como la EBAU del coronavirus. Sin duda, para los alumnos del segundo de bachillerato no ha sido meses fáciles. Pero la mayor flexibilidad con la que se ha evaluado y también una mayor posibilidad de opciones de elegir las preguntas, les ha facilitado mucho las cosas. En la comunidad han aprobado un 94,4%, dos puntos menos que el año pasado, y la nota media ha sido de un 7,38, un notable. Este año la EBAU será recordada por el coronavirus. Después de 45 años ha sido algo distinta. Ha sido el año con un aumento récord de participación, con un 27% más de alumnos presentados. Nueve de cada diez han superado la prueba de acceso a la universidad. Son datos muy similares y que además se corresponden también con los datos del curso pasado. Aunque no todos se han examinado con el mismo nivel, este curso han aumentado los alumnos que han superado bachillerato, gracias a que no han tenido una evaluación global porque el confinamiento cambió las reglas de juego. Sin embargo, la preparación no ha sido suficiente para aprobar la selectividad, a pesar de que este año había más opciones. Un solo examen e ir eligiendo, dependiendo del tipo de examen, por bloques, las opciones que más convenían a cada estudiante. Esa posibilidad de hacer un examen a la carta ha permitido que los alumnos de Burgos y León hayan subido la nota media y que una alumna de Valladolid haya rozado la perfección en las pruebas obligatorias con un 9,98. Ella es esa alumna. En la fase obligatoria de la EBAU, Lengua y Literatura, Historia de España, Inglés y Matemáticas, Nuria se ha quedado a dos décimas del 10. Yo iba con las esperanzas de tener una nota alta al querer hacer medicina, pero claro, en ningún momento me esperé esta nota tan alta. Como quiere hacer medicina en Valladolid, donde la nota de corte es un 12,4, también se presentó a Biología, Física y Química y le cuentan las dos mejores notas. En mi caso Biología y Química, que tengo más de un 9,5 en las dos, pues nada, me ha llegado hasta el 13,8, casi 9. Todavía mejor, por cuestión de décimas, le ha ido a Silvia. He sacado un 13,92. Y con esa nota con la que puede optar a medicina, a un doble grado o a lo que se proponga, paradójicamente no tiene claro todavía por qué estudios decantarse. Pues no sé muy bien, me gustaría hacer alguna ingeniería y creo que la que más me gusta es ingeniería aeroespacial, pero todavía no estoy segura. Son dos de las mejores notas que deja la prueba de acceso a la universidad en Castilla y León, una EBAU a la que han tenido que adaptarse. Me intento preparar prácticamente toda la materia, incluso aquella que no hemos podido dar de forma presencial, yo me la he intentado preparar de alguna forma. La comunicación no ha sido del todo buena con los profesores y eso, pero bueno, al final también ha sido un poco una ventaja que hemos tenido más tiempo para prepararnos. Así que entre abrazos y felicitaciones, empiezan el verano mucho más tranquilas. Aunque en septiembre está prevista la vuelta a las aulas, todavía hay mucha desconfianza sobre todo lo que pueda pasar. Este puede ser uno de los motivos por los que las familias están tardando más que otros años en reservar los libros de texto para el próximo curso. A día de hoy solo hay un 20% menos de reservas para lo que viene siendo habitual por estas fechas. Sobre la mesa y marcado en el calendario el 9 de septiembre para arrancar el curso escolar, pero aún muchas incógnitas en el aire. Dudas que se trasladan a las familias a la hora de comprar y hacer las reservas de los libros de texto. Yo creo que hay gente que prefiere esperar un poco a ver qué panorama tenemos el 1 de septiembre para decidir que la compra de los libros vaya. Los primeros cálculos hablan de un 20% menos de reservas de lo habitual. Podríamos decir que a lo mejor ha disminuido como un 20%, el otro 80% sigue pensando en que va a haber cierta normalidad. De momento y para incentivar esas reservas, desde las librerías ofrecen hasta el 1 de agosto importantes descuentos. En educación primaria y en educación secundaria realizamos un descuento del 10%. Y de bachillerato ofrecemos un precio a los clientes del 5%. Para facilitar la búsqueda recomiendan traer la lista con el ISBN, ese código de barras del libro, y hacer la reserva cuanto antes mejor, para evitar cualquier tipo de contratiempo. Que intenten hacer las reservas relativamente pronto, porque a medida que pasen las semanas será más difícil encontrar libros. Porque lo que está claro es que los más previsores sí que tendrán los libros a punto para ese primer día en los pupitres. El 75% de los pacientes graves de COVID-19 tratados con células madres de la grasa redujeron la inflamación y aumentaron la actividad inmunitaria. Es la conclusión a la que han llegado en un estudio multicéntrico realizado por varios hospitales españoles, entre ellos el Hospital Universitario de Salamanca. El Hospital Universitario de Salamanca, junto a otros del país, lidera una de las investigaciones más importantes relacionadas con el coronavirus. En concreto, investigadores del Ipsal han descubierto que el uso de células madre de la grasa mejora la condición clínica de los pacientes graves. El ensayo ha consistido en la administración de una y tres dosis procedentes de donantes sanos. Dos semanas después se comprobó que nueve de los pacientes graves mejoraron su condición clínica, mientras que siete fueron estubados y fuera de la UCI. Además, se ha descubierto que este tratamiento no tiene efectos adversos. La farmacéutica Gilead ha afirmado que el Rendesivir reduce en un 62% el riesgo de fallecimiento en los enfermos más graves de coronavirus. En un estudio recoge que este medicamento ayuda más a la recuperación en comparación con la asistencia sanitaria estándar. La semana pasada, la Unión Europea autorizó la compra de este fármaco. El Ministerio de Sanidad ha notificado 333 nuevos contagios. Es la cifra más alta desde que se levantó el estado de alarma. Son casi 100 contagios más que ayer. Cataluña sigue siendo la comunidad más afectada por coronavirus. Y de los 73 rebrotes que hay en todo el país, el de la comarca de Segría es el más preocupante. Y ninguno de los 17 compañeros de la niña infectada por coronavirus en un centro de educación infantil de Palencia ha dado positivo en el test PCR que se les ha practicado para descartar un posible rebrote. Tampoco han resultado contagiados ninguno de los miembros del equipo docente. Por lo que el asunto se da por zanjado, aunque se mantenga la prevención y el centro en estos momentos siga cerrado. Esta mañana se procedió a su desinfección y de momento se desconoce si volverá a abrir sus puertas antes del próximo curso. Este año están suspendidas todas las fiestas en la comunidad y algunos ayuntamientos quieren mantener la alegría que supone el verano en sus municipios. En La Mudarra, en la provincia de Valladolid, han tenido una idea más que original. Un regalo pata negra para cada uno de sus 158 vecinos en el que han gastado más de 9.500 euros. Una paletilla de jamón ibérico para cada vecino es la decisión que ha tomado el ayuntamiento de La Mudarra, un pequeño pueblo de Valladolid, para celebrar sus fiestas. Este año no puede haber verbenas ni comidas populares, así que decidieron dedicar parte de ese presupuesto a darle un pequeño capricho a los vecinos. Este año en La Mudarra, Susana Antonio ha venido con una paleta de jamón bajo el brazo. Pata negra, no tienes que comer jamón pata negra todo el día, todo el mundo. Había que celebrar a su patrón, pero no era posible programar ninguna fiesta. Estas casas debemos para celebrar en fiesta. ¿Qué os parece? ¿Un jabón? Yo creo que un jabón entero para cada uno es demasiado, pues he regalado una paletilla que no es tanto. Una para cada uno de los vecinos censados en el pueblo, 158 que se repartieron en un par de horas, como si fuera la pedrea de la lotería. A mí me han tocado tres, la de mi mujer, la de mi hija y la mía. Pues hay familias que a lo mejor llevan 14, porque llevan cinco de las manos del vecino, del sobrino de 14 en un coche. Porque es una paleta por vecino, así que hay casas que tienen jamón para todo el verano. Hay familias que hay té a la marinera, porque ya te digo, hay familias que se tocan cinco o seis jamones. Y cinco o seis jamones estamos hablando que se están comiendo 30 kilos de jamón. No se comen en un día. La mayor parte del pueblo está encantado con este regalo de fiestas. Dar una alegría a los vecinos, pues me parece genial. También un sabón muy rico. La verdad es que sí, me ha gustado. En total, el ayuntamiento se ha gastado más de 9.500 euros en paletas, que dice solo parte del presupuesto que se llevaban los festejos. Este verano tan extraño, en este pueblo de Valladolid, al menos deja un buen sabor de boca. Pues nada, estaban bien surtidos de jamón, desde luego. Y no paramos de ver ejemplos de bares donde no se respetan las medidas de seguridad. Ya llevamos unos cuantos esta semana. Ayer en Valladolid, la policía encontró a 13 clientes sin mascarilla escondidos en un baño. Y en Soria se ha cerrado cautelarmente un bar tras hallar a 10 personas reunidas sin mascarilla ni distancia de seguridad. Una reunión celebrada de madrugada con personas fumando en un establecimiento hostelero sin mascarilla y sin guardar las distancias de seguridad, unos hechos que se han saldado con el local cerrado de forma cautelar hasta que las autoridades sanitarias así lo determinen. La medida más directa ha sido el cierre cautelar, que ha sido por la inspección de sanidad. En este establecimiento se enfrentan ahora a un rosario de sanciones. Por estar fuera de horario, por estar gente dentro del establecimiento, sin mascarillas, por incumplir la ley del tabaco. Y solo por incumplir la normativa de ruido, las sanciones pueden ir desde los 600 hasta los 300.000 euros. Desde el ayuntamiento ya han condenado lo ocurrido. No es representativo de la actuación de los hosteleros y de la hostelería en Soria. Seguro que es un hecho puntual. Y en el barrio los vecinos afirman que no era la primera vez que sucedía algo así. No dejan de coger lentes. Tocan en la puerta, oímos la puerta, pom, pom, pom. Abren a todo el mundo. Y luego cuando salen y tienen la música todo. Además, la Policía Nacional ha recabado imágenes procedentes del exterior del lugar donde ocurrieron los hechos que se utilizarán si es necesario para tramitar las correspondientes sanciones. Extremadura también ha ordenado el uso obligatorio de la mascarilla en todas partes. Se suma a Cataluña y Baleares y ya son tres las comunidades que decretan su uso de forma obligatoria tras el fin del estado de alarma. El aumento de los casos y el miedo a nuevos rebrotes ha llevado a los presidentes de estas comunidades a tomar esta decisión. Ante esta obligatoriedad, algunas ciudades de España están haciendo acopio de mascarillas, guantes y geles hidroalcohólicos y las farmacias se están quedando sin suministro. No es el caso de momento de Castilla y León. Todo lo contrario, cuentan con stock suficiente. Las farmacias comienzan a hacer acopio de productos de primera necesidad de cara a un posible rebrote. En esta farmacia de Segovia, por ejemplo, no faltan medicamentos tales como el paracetamol, que en su día llegaron a escasear, ni tampoco el alcohol. Este último producto fue muy demandado para crear soluciones hidroalcohólicas. Las farmacias de nuestra región se abren a la posibilidad de comenzar a dispensar medicamentos hospitalarios, como ya se hacen en otras comunidades de nuestro país. Lo que no ven con buenos ojos es comenzar a hacer los test en sus propios establecimientos. También se están haciendo muchos estudios y contrastan los resultados de los test con los PCR, porque todavía tampoco se tiene la fiabilidad suficiente. Aparte que requiere un pinchazo en un pocillo con sangre y nosotros no hacemos esas pruebas diagnósticas. Hoy se celebra el Día de la Justicia Gratuita con varios actos en las nueve provincias. Hablamos de los abogados que forman parte del turno de oficio y que en Castilla y León son un 44% de los casi 5.000 existentes. Además, en Valladolid se les ha hecho un homenaje por la profesionalidad demostrada durante el estado de alarma. En la mayor parte de las provincias han estado trabajando para sacar adelante expedientes y asistencia a detenidos, de forma incluso presencial, pese al parón de la justicia. Para ver cuál ha sido el papel de los abogados de oficio durante la pandemia y cuáles son sus reivindicaciones principales, tenemos desde Segovia al presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Julio Sanz. Buenas tardes. De todos los problemas a los que nos enfrentamos actualmente por la huella del COVID-19, hablamos de asuntos relacionados con el ámbito laboral, los ERTE, la convivencia familiar. ¿Cuáles han sido los casos que más están teniendo que defender estos días? Bueno, estos días, primero, permíteme unas palabras, porque yo creo que es un buen día para homenajear o lanzar unas palabras de agradecimiento a todos los compañeros del turno de oficio que en esta época de la pandemia han estado en primera línea atendiendo todas las obligaciones profesionales con enorme rigor y con gran profesionalidad, atendiendo las llamadas de los órganos judiciales y las llamadas de los centros de detención o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo creo que es un momento para poner en valor este trabajo social, esta función social que realiza la abogacía y que no quería que pasara el momento sin, desde la Abogacía Institucional de Castilla y León, trasladar estas palabras a los compañeros. Lo que hemos venido realizando en estos días ha sido ese trabajo de servicio esencial durante el confinamiento, cuando éramos llamados o bien por los órganos judiciales o bien por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No lo hemos dejado de hacer en ningún momento, muchas veces a riesgo personal, puesto que en los primeros momentos fueron difíciles. Pero tengo que decir que las relaciones tanto con los jueces en cada una de las provincias, con los presidentes de audiencia, como también con el delegado gubernativo, el delegado del gobierno de Castilla y León y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hicieron hacer fácil nuestro trabajo, llegando al extremo de hacerlo en unos casos telemáticamente, en otros por teléfono y cuando hubo que hacerlo presencialmente, pues allí estuvimos. Ahora, el futuro, yo creo que en el futuro la... Sí, perdón. Sí, no, le preguntaba. Publicaban hoy que los asuntos de justicia gratuita por violencia de género en Castilla y León aumentaron un 3% en 2019, pese a que los del turno de oficio general bajaron. ¿Cómo se han comportado estos casos de violencia machista durante el confinamiento y después de salir del confinamiento? Bueno, claro, durante el confinamiento ha habido que hacer intervenciones que han dado lugar a la apertura de diligencias penales y que se están tramitando en los juzgados y en los procedimientos judiciales. A partir del confinamiento, bueno, notamos un crecimiento siquiera exponencial, pero un crecimiento de que los asuntos van llegando a los juzgados, porque, lógicamente, desde el punto de vista de la sociología del conflicto parental o del conflicto matrimonial, pues el confinamiento ha retenido bastante la acción de la denuncia, ¿no?, por razones obvias. Pero yo creo que a partir de este momento se están llevando a los órganos judiciales estos asuntos y hay un crecimiento en materia de familia, fundamentalmente, como esperamos que haya un crecimiento importante en materia laboral y en materia concursal. Estas son las previsiones que tenemos a la vista de los encuentros que tenemos con los ciudadanos, los conflictos que tienen las empresas, lo que vaya a derivar de los ERTE, que esperemos que sea lo menos malo posible si tenemos que hablar de conflicto laboral y lo que haya de familia, que es algo que es recurrente, pero que las situaciones, por experiencia, conocemos que esas situaciones de confinamiento generan a posteriori una mayor presencia judicial de los conflictos. Imagino que están notando también más peticiones de divorcio después de tres meses de convivencia plena de las parejas. Claro, por eso decía que estamos viendo cómo los servicios de orientación jurídica de los colegios y cómo los expedientes de petición de justicia gratuita hay un importante número de asuntos de familia. Estos asuntos de familia pueden llevar al conflicto del divorcio, pueden llevar al conflicto de la separación. El tema de las medidas, porque el confinamiento, lógicamente, ha hecho ralentizar y dejar paralizadas las medidas, por ejemplo, de custodia compartida o de régimen de visitas de los niños. Todo esto se está empezando a ver en los despachos y concluirá en procedimientos judiciales. Esperemos que sean los menos posibles, pero desde luego, como digo, las noticias que tengo de los distintos colegios de la comunidad es que se atisba un crecimiento importante en materia de familia, en materia laboral y en materia concursal. Por último, de la crisis económica en la que ya estamos inmersos, ¿está notando también que más gente está necesitando estos días de sus servicios al no poder pagar un despacho de abogados? Claro, lógicamente, cuando se ponen ya en marcha, después del confinamiento, la desescalada en materia de justicia, y se empiezan a poner en funcionamiento las reuniones de las comisiones de justicia gratuita, los colegios que no han dejado de recibir peticiones en este tiempo de los ciudadanos, y más a partir del momento de la desescalada, pues empezamos a notar cómo llegan estos asuntos y hay, insisto, un crecimiento en materia de familia, peticiones de personas vulnerables, cuestiones laborales relacionadas con las empresas y con los ERTE, y cuestiones concursales, que, como bien sabemos, tendrán su eficacia en los tribunales a partir del mes de diciembre, que es a partir de cuya fecha está prevista la presentación de estos procedimientos en los órganos judiciales. Pero, en cualquier caso, quiero poner de manifiesto que los colegios de abogados están haciendo en estos momentos una importante labor de asesoramiento jurídico con las peticiones que se formulan, y desde luego vamos a seguir atendiendo desde nuestra labor y desde nuestra función todos los asuntos que se nos planteen, especialmente por las personas que lo necesiten y las personas más vulnerables. Pues, Julio San, presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, gracias por atendernos y suerte y ánimo en toda la avalancha de trabajo que van a tener los abogados de oficio. Gracias. Muy bien, a vuestra disposición. Gracias a vosotros. Y seguimos hablando de temas judiciales. Esta tarde hemos conocido que se ha decretado la prisión comunicada y sin fianza para el varón de 45 años acusado de matar a su madre de 71 ayer en La Silva, en León. Germán Gabela, ¿qué más sabemos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sabemos que el detenido se encuentra ya en las instalaciones de esta prisión provincial de León en Mansilla de las Mulas, acusado de homicidio. Mientras, la Guardia Civil continúa las pesquisas, la investigación, para tratar de determinar las causas que llevaron a este hombre a estrangular a su madre ayer a eso de la una del mediodía en la pequeña localidad de La Silva, unos 80 kilómetros de la capital leonesa. Ambos, madre e hijo, residen habitualmente en Valladolid, pero también pasan largas temporadas en esta pequeña localidad leonesa. Sabemos que fue él mismo quien avisó a la Guardia Civil y les contó lo que había hecho, que también fue él quien llamó a su padre para contarle lo que había sucedido. El caso, este caso de homicidio, está instruido por un juzgado de la localidad de Astorga. Gracias, Germán. Y de León nos vamos ahora a Doñinos de Salamanca. Allí, hace dos años, un monitor realizó tocamientos a una menor en un campamento de verano y hoy se le ha condenado a dos años de prisión. Paco Gómez no podrá acercarse a menos de 50 metros de la menor. Buenas tardes. Esa es la distancia que fija la sentencia, allí donde resida la menor y también dice expresamente allí donde reciba clases. Es la pena, después de considerar probados, esos abusos sexuales por tocamientos. Hace justamente dos años, aquí, en Doñinos de Salamanca, en un campamento de verano, el joven ha sido condenado por esos hechos a dos años de prisión y una vez acabe este periodo, a dos años y medio adicionales de libertad vigilada. Además, desde que comenzó la causa, no podía residir en este municipio de Doñinos, fue desterrado por orden judicial y también se le impone, como pena añadida, que durante cinco años no podrá dedicarse a ningún trabajo relacionado con menores, ya sea de manera profesional, recibiendo remuneración o de manera voluntaria. Silencio y mucho dolor esta mañana en Pedro Sillo, el ralo, en Salamanca, durante el funeral de las tres mujeres que fueron arrolladas el miércoles por la noche mientras paseaban por la carretera nacional 620. Sigue la investigación sobre las causas del accidente, pero aún no hay ninguna conclusión. Ha sido una tragedia muy dolorosa para el pueblo, la verdad. Gente muy apreciada, muy buenas personas y además estaban muy integradas en el pueblo, o sea que las vamos a echar mucho de menos. Eso es lo que ha pasado. Fueron las tres, pero ellas que acababan de salir del pueblo. Sí, sí, es muy buena gente. Un varón ha perdido la vida en un accidente de tráfico ocurrido en Ávila Capital. En este punto que van a ver ahora, bajo el puente de la estación de trenes, se ha producido el siniestro con un único coche implicado. El turismo se ha salido de la vía chocando con la valla que delimita la acera. Su ocupante ha quedado atrapado y por los hierros se ha fallecido. Se investiga ahora qué ha podido suceder en una avenida con dos carriles y con un resalto situado a unos metros antes. ¿Recuerdas? Esta farmacia fue mi casa y la de tantos. Aquí aprendí lo que es estar siempre de guardia. Algo que hoy tiene más valor que nunca. Es estar ahí para el que olvida su dosis, necesita un buen consejo o un antitérmico a las tantas. Es permanecer en primera línea, como en esta pandemia. Así que cuando veas esta cruz, recuerda que nuestros farmacéuticos han estado y estarán para ti siempre de guardia. Ya está todo preparado en los colegios de Galicia y País Vasco para las elecciones de este domingo. Como ven, amplias medidas de seguridad y para evitar los contagios se ha prohibido el voto a aquellos contagiados de coronavirus. En Galicia van más aún y no permitirán depositar la papeleta a los que presenten síntomas. Las campañas electorales para los comicios de Galicia y País Vasco echan hoy el cierre. Una nueva cita con las urnas marcadas por la evolución de los rebrotes. Todo parece indicar que tanto Feijó como Urcullu seguirán al frente de las autonomías. El coronavirus ha encendido las alarmas en torno a una de las tradiciones más repetidas este último año en España, las elecciones. En este caso, los rebrotes amenazan los comicios de Galicia y País Vasco. De hecho, casi 500 personas no podrán votar por estar infectadas. Sin embargo, los respectivos consejeros de Sanidad han asegurado que se podrán celebrar estas votaciones con todas las garantías. Una cita con las urnas que, según las encuestas, dejará como grandes triunfadores a Urcullu y Feijó. Este último alargaría un mandato que se prolonga desde el año 2009. Por su parte, el Lendacar y Urcullu también tendría mayoría, mejorando incluso los resultados de 2016. Para este cierre de campaña, Feijó tiene previsto estar en Acoruña al final del día tras haber recorrido siete ciudades. En Acoruña también cerrará campaña la líder del Partido Nacionalista Gallego, Ana Pontón. El candidato socialista Gonzalo Caballero iba a hacer lo propio en Vigo con la presencia de Pedro Sánchez, algo que al final no sucederá. En los comicios vascos, Urcullu está en Bilbao, Madalen Iriarte en Donosti acompañada de Arnaldo Otegui y la candidata socialista Idoia Mendia en San Sebastián, arropada por María Jesús Montero. Por último, Pablo Casado ha estado este mediodía en Vitoria acompañando a Carlos Iturgaiz. Nadia Calviño se siente traicionada. Uno de los países que, en teoría, iba a votarla decidió, a última hora, decantarse por el candidato irlandés, dándole la victoria final. ¿Fracasó la estrategia del gobierno español? ¿La imagen del actual gobierno de coalición ha sido penalizada? Son algunas preguntas que se hacen los analistas políticos. Les contamos ahora algunas consecuencias de esta derrota. Hoy tocaba ronda por las radios para explicar el fracaso de la votación y en todas se restaba trascendencia de la misma manera. ¿Cuánto le duele la derrota de ayer, ministra? Bueno, estas cosas pasan. ¿O cómo está? Bien, bien, hombre, no, estas cosas pasan, hombre. ¿De cómo se encuentra? Bien, yo me encuentro bien, estas cosas pasan. Aunque en realidad no debería haber pasado y aunque no se expresa en voz alta, el regusto que se tiene en el gobierno es el de la traición. Pienso que teníamos apalabrados al menos 10 votos y al final pues alguno de los ministros no hizo lo que dijo que iba a hacer. Y eso concreta la disparidad de criterios entre los países pequeños y las grandes economías que apoyaron públicamente a Calviño. El nuevo presidente, el irlandés, se ofrece como tercera vía y ejemplo de alumno aventajado que cumplió con las exigencias impuestas para salir de la crisis de 2008. Y yo desempeñaré mi papel trabajando con todos los miembros del Eurogrupo para asegurar que contribuye a la recuperación. La segunda parte de este desencuentro se vivirá la semana que viene en el Consejo Europeo, donde los jefes de gobierno decidirán sobre el Plan Europeo de Reconstrucción. Un nuevo descalabro dejaría a la diplomacia española muy tocada y debiendo muchos favores. Pues va a ser muy difícil y muy intensa y el presidente Sánchez está dedicando muchos esfuerzos a que nuestro país tenga el mejor resultado. En clave interna, este fracaso puede debilitar el peso de las políticas defendidas por Calviño dentro del gobierno, frente a las propugnadas por Pablo Iglesias. Sigue la semana horribilis para el rey don Juan Carlos. El gobierno presiona a Felipe VI para que aparte aún más a su padre, incluso se plantea que abandone la zarzuela. Sánchez propone poner límites a la inviolabilidad del jefe de Estado, aunque es consciente de que no habría una mayoría parlamentaria suficiente para llevarla a cabo. Y todo esto en el día en el que hemos sabido que don Juan Carlos habría sacado 100.000 euros al mes en billetes de su cuenta suiza entre 2008 y 2012. Los reyes prosiguen en La Rioja su ronda de visitas por las autonomías españolas para impulsar el turismo en una semana negra para la Casa Real. La tormenta de documentos que demuestran los presuntos negocios opacos del rey Juan Carlos continúa. El Confidencial publica este viernes recibos firmados por el monarca. Corresponden a una de las decenas de retiradas de efectivo de la cuenta en Suiza de la Lucum Foundation. Estos reintegros superaban los 100.000 euros, escapaban a la hacienda española y supuestamente se usaron para pagar gastos no declarados de toda la familia real. Con esta documentación y la investigación en marcha por la Fiscalía del Supremo, el gobierno, tras valorar las informaciones como inquietantes, Ahora anuncia una reforma de la Constitución para eliminar la inviolabilidad del rey y limitarla a las actividades vinculadas al cargo. Aún así, Pedro Sánchez considera que en este momento resultaría inviable conseguir una mayoría parlamentaria para llevarla a cabo. Pablo Iglesias ha valorado en redes sociales como valiente la propuesta del presidente del gobierno e invita a una reflexión sobre el futuro de la monarquía. El Ejecutivo deja en manos de la Casa Real cualquier decisión sobre el rey Juan Carlos. Podría plantearse que abandonase la zarzuela como residencia oficial. Mientras se toma cualquier medida, el distanciamiento público es absoluto. Seguramente ustedes están usando mucho más la tarjeta que el dinero en efectivo para hacer sus compras estos días. La pandemia también ha cambiado los hábitos de compra y el dinero de plástico ya supera al metálico. Nos lo confirman los propios bancos. En los últimos meses, durante la epidemia, el 67% de las compras se han realizado con tarjeta, según pone de manifiesto el último barómetro de Mastercard. De hecho, solo un tercio de las compras se efectuaron con dinero en efectivo durante el estado de alarma. El dinero en metálico tiende a desaparecer. El 22% de las familias nos confirmaba que va a dejar de usarlo por completo. Y el más de la mitad, el 53%, también confirmaba que ha reducido, especialmente, el uso de efectivo. El último informe de BBVA Research confirma la tendencia. Se usa más la tarjeta de crédito que antes y se compra más por Internet. Y no solo eso, ha cambiado la mentalidad a la hora de usar la tarjeta. Ahora se puede estar pagando un café o comprando una barra de pan y pagándola con tarjeta. Cosa que antes era igualmente posible, pero era inusual. Por lo cual, sí estamos viendo algunos cambios que posiblemente hayan venido para quedarse. En todo caso, los expertos advierten. Es pronto para establecer conclusiones definitivas. Habrá que esperar meses y el regreso a la normalidad para ver si estas tendencias se consolidan. Poco a poco vuelven los peregrinos al Camino de Santiago y lo hacen con más seguridad, si cabe. Miles de agentes velarán por su seguridad y para evitar también que se contagien del COVID-19 durante su recorrido. Disponen también de una aplicación móvil para estar localizados. Desde las 8 de la tarde, en el patio herreriano de Valladolid, está teniendo lugar una iniciativa solidaria. El DJ y colaborador de Castilla y León Televisión, Óscar D. Rivera, organiza una sesión sin público y con fines benéficos. Allí está nuestro compañero Eduardo Martínez. Buenas tardes. ¿En qué consiste y en qué van a invertir esas ganancias? Muchas gracias. Y esperamos que sea masiva porque la recaudación de este evento va a ir destinada a dos entidades de aquí de Valladolid. Estamos con Óscar D. Rivera, el DJ que lo ha organizado. ¿Qué dos entidades son y por qué habéis elegido a esas dos organizaciones? Hola, buenas tardes y gracias por estos minutos. Pues mira, hemos decidido que se repartan entre el servicio de pediatría, neumología y alergias infantiles del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y por otro lado a la Escuela Municipal de Música. Si te das cuenta hay un denominador común que son los pequeños, son los niños. Unos para que sigan estudiando música, sigan formándose, que es de lo que se trata, formarse y más con la música, que es el denominador común que nos une aquí. Y otros, bueno, pues porque solo tienes que darte la vuelta un día por ahí, por la planta de pediatría del Hospital Clínico para darte cuenta que cualquier tipo de ayuda que ellos puedan tener, lápices, cuadernos o cualquier instrumento que puedan comprar los doctores para poder ayudar y hacer que el día a día sea más factible para ellos, pues hace una labor tremenda. Gracias, Óscar. Enhorabuena por esta iniciativa. Esperemos que recaudemos mucho dinero para estas iniciativas. Gracias. Eso es lo más importante y lo más importante no es que es Óscar de Rivera solo. Hay dos empresas, AV Sistemas y Óscar de Rivera y mucha más gente que nos ha apoyado y que está detrás de todo esto. Gracias a vosotros por estos minutos. Gracias. Pues ya saben que pueden seguir esta sesión a través de Internet, también hacer esos donativos voluntarios. Pues aquí la música va a sonar hasta eso de las 11 de la noche. Pues con esta música electrónica de vanguardia nos despedimos. Llegan ya los deportes y que pasen un buen fin y verano y, bueno, y veraniego, fin de semana. Gracias. Gracias.